directamente tiene un servicio que se llama SoulRepositories, que es exactamente lo mismo que si fuera un GitHub o un GitLab, lo que fuera te permite utilizar repositorios, pero que son privados y pertenecen al proyecto en el que estás de Google Cloud tú ahí puedes meter más usuarios que puedan acceder es decir, no solamente tú puedes acceder a ello sino que puede acceder muchas más personas es 100% compatible con Git, es decir son exactamente los mismos comandos que se utilizan en GitHub y demás pero además tiene la ventaja de que se puede tú puedes coger y hacer que tu repositorio de Git sea exclusivamente que viva en Google Cloud y que sea completamente privado, pero también podemos hacer una sincronización automática con el repositorio de GitHub o de Bitbucket, que es muy 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 habitual es más, yo por ejemplo tengo aquí montado yo un para una aplicación que hice de IoT y todo lo que tengo lo tenemos montado en GitHub ¿vale? pero yo por ejemplo para el tema de despliegue es lo que hago es ok, lo que tengo en GitHub me lo sincronizas al vuelo yo sin hacer nada en un cuando tú coges le das te logeas das tus credenciales y entonces se puede sincronizar al repositorio que nosotros le digamos dentro de los que tenemos disponibles en GitHub o en Bitbucket entonces digo pues este y lo que me hace es automáticamente si yo desde mi ordenador subo un cambio a GitHub si nosotros tenemos que tocar nada este mismo cambio en cuestión de segundos está también aquí ¿vale? es completamente está sincronizado ¿vale? no es que dentro de una hora se actualice está completamente sincronizado y entonces sí la herramienta de integración continua lee que ha habido un cambio aquí está bueno, iba por una persona pero bueno realmente la aplicación está aquí a la escucha oye que ha habido un cambio cógeme este código y lo despliegas donde nosotros lo hayamos dicho ahora os voy a enseñar cómo es un pipeline de despliegue con la herramienta nativa de Google Cloud los repositorios están distribuidos geográficamente en varios centros de datos y se ejecutan en alta disponibilidad nos tenemos que olvidar de dónde están almacenados y demás y se garantiza que van a funcionar y lo bueno es que tiene una capa gratuita muy buena que por esto es raro que nosotros paguemos ¿vale? nos dan 50 gigas de almacenamiento y 50 gigas de salida de tráfico al mes o sea más que de sobra una aplicación que ocupe más de 50 gigas es que estáis desarrollando el próximo Call of Duty ¿vale? o sea no estáis haciendo una aplicación estáis haciendo un videojuego pero sí que tiene limitada la capa gratuita a 5 usuarios por proyecto y esto sí que es más normal que en un equipo de desarrollo igual haya 6-7 personas ¿vale? entonces bueno esa es la única limitación que tiene la capa gratuita si luego quieres pagar aquí no hay limitaciones para nada ¿vale? ¿vale? ¿vale?